Hola, me llamo Agustina y mi problema es que tengo desde chiquita, se parea de contracturar, o sea, dolores de cabeza porque contraigo todos los cumbres, desde los hombros, desde el cuello. ¿Cada cuánto te duele la cabeza? No, todos los días. O sea, todas las noches me voy a mover, contraigo y me levanto con dolor de cabeza. Sí, pero es, mira, los dolores musculares contracturales no provocan directamente el dolor de cabeza. Estás viviendo una situación de desvalorización intelectual, situación que puede ser dentro de tu propio hogar, quizás relacionado con tu padre, donde viene todo, probablemente. Bueno, entonces hay que ver dónde te estás guardando siempre lo que tenés para decir, tus razones fundamentalmente. ¿Cuál es el punto de vista de tu madre, si es una madre autoritaria, o el de tu padre en tu hogar, a la cual siempre tenés que enfrentarte? No, no es mi papá. Tu papá. Mi mamá está acá. Es mi papá el que hay, pero la autoridad es el que hay. Bueno, esas cosas que te... ¿Qué es lo que te jode realmente? Perdón que utilice esta palabra, es una niña y utilizan esa... ¿Qué es lo que te embroma de él? ¿Qué cosas tenés siempre adentro? El punto de vista de él es muy fuerte y entonces no se puede discutir con él. Hay que responder a siempre. La razón la tiene. En el estudio, por ejemplo. Bueno, en el estudio podés estar haciendo un estrés de necesito más información o más ideas de lo normal para poder, cada vez que entregás un estudio bien hecho y que vos querías que no estaba bien, pero te dan una buena calificación o te felicitan y se creen, ahí viene el dolor de cabeza más fuerte. Cada vez que pasa eso. Sí, sí, mamá. Bueno. Sí, cuando me tía bien. Dolía de cabeza. Me tía, pero decía, bueno, no he hecho un poco bien y no me pudo. Pero ¿por qué vivís tan intensamente el hecho de ser aprobada en el estudio con la autoridad que compete al estudio? Porque representa en el fondo también algo relacionado con tu padre. Ahí está la cosa. ¿Qué hay que pasa con tu padre si no te va bien en el estudio? ¿Algo de eso? ¿No? Supongo que siento que fallo. ¿Por qué sentís que fallás intelectualmente? Estás complaciendo a tu padre inconscientemente. ¿Por qué eres inteligente? Ahí está. ¿Sabés por qué te duele la cabeza? Porque sentís que tu padre inconscientemente te aplasta la cabeza. Entonces querés superar a tu padre. Entonces tengo que ser igual que mi padre. Y cada vez que no rendís en la escuela, entonces el programa inconsciente está en relación con el padre. Entonces tenés que soltar eso. Vos no tenés que complacer a tu padre. Es decir, la forma de aprender es fallar. Entonces hay un programa que dice no hay que fallar. Esa es una ilusión que está sobre la cabeza. Soltá eso. Soltálo. No tenés que fallar. Permitirte fallar a partir de ahora. ¿Entendés? Sí. Es eso. Es eso.